Hola, hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como cada lunes y cada jueves a las 8 de la tarde, venimos con un vídeo nuevo. Y hoy familia, vamos a hablar de una cosa que es muy importante y que muchos de vosotros nos habéis consultado. Y es, estoy empezando a galopar, pero me desequilibro un poco, voto, me quedo tenso... Nata, NMV, ¿qué puedo hacer? Así que en el vídeo de hoy os vamos a contar cantidad de trucos para corregir esto y que galopéis tranquilamente. Damos paso a la intro y comenzamos con el vídeo de hoy. Antes de contaros los trucos, quiero daros unas pautas para que entendamos y que englobemos un poco el por qué esto nos pasa. Que normalicemos lo que nos sucede, porque en muchas ocasiones creemos que es algo que solo nos pasa a nosotros y que ya no vamos a saber montar. Tenemos que saber, en primer lugar, que cuando empezamos a montar, cuando empezamos a galopar, todo nos parece un poco difícil, pero es simplemente un proceso de aprendizaje. Es algo que poco a poco vamos a ir aprendiendo y en función de que lo vayamos aprendiendo nos va a resultar más fácil, porque vamos a adquirir esas habilidades que nos permiten desarrollar, en este caso, un galope correcto con nuestro caballo. Además, tenemos que saber que cuando estamos empezando a montar, tenemos que tener una buena base de manejabilidad con nuestro animal. Tenemos que aprender a que según vayamos galopando, dirijamos, manejemos a nuestro caballo. Hasta que esa manejabilidad no tenga un nivel medio, vamos a poner un 5 sobre 10, va a costarnos un poco las cosas, pero es normal porque estamos en un proceso de aprendizaje. Imaginaos, os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el galope. A que en un inicio, cuando trotabais levantado, os costaba coger el ritmo de arriba y abajo. Y a que ahora muchos de vosotros lo hacéis sin ningún problema. Pues esto es lo que pasa, que una vez lo aprendáis, ya va a ser algo normal porque ya estáis en esa escala de aprendizaje subiendo un escalón más. Pues lo mismo os va a pasar con el galope. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces no nos damos cuenta de ello, es que desde las alturas, desde encima del caballo, todo es un poco más difícil. Esto nos pasa mucho en los concursos cuando la gente pie a tierra dice, uy, yo haría, yo haría, pero dices, te tienes que subir arriba y hacerlo, ¿verdad? Es todo mucho más difícil cuando me lo explican pie a tierra a cuando yo lo realizo. Con esto quiero decir que también tenemos que darnos un tiempo de un proceso de aprendizaje a la hora de saber hacer las cosas desde arriba del caballo. Es normal que nos resulte difícil porque hemos pasado de estar pie a tierra a subidos al caballo. Otra cosa que no os va a ayudar a la hora de empezar a galopar más tranquilo, sin botar, sin tensiones, es ese alumno que está empezando a montar y hace un poco todo robotizado. ¿Qué quiero decir con esto? En muchas ocasiones el querer hacerlo todo tan bien, tan serios, tan mecánico, lo que mi profesor me dice lo tengo que llevar a pies juntillas, eso nos hace robotizar el movimiento, ¿no? Que no fluyamos con el animal y que nos cuesta a la hora de movernos todo un poco más. Intentad ir un poco más sueltos, que esto no quiere decir que no hagáis caso a vuestro profesor, sino que esa tensión que generáis cuando lo intentáis hacer todo tan bien que todavía no sabéis hacerlo, no os va a favorecer a la hora de galopar y eliminar esa tensión de la que estamos hablando en el vídeo de hoy. Pronto nos vamos a poner con los ejemplos, pero os quiero dar algún tip más. Es muy importante que empecéis las cosas por tramos, es decir, poco a poco. En ello, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea todo más fácil, ¿queréis galopar? Venga, el primer tramo es voy a pedir a mi caballo la orden de galope. Posteriormente y una vez conseguido esto, tenemos que mantener el galope, tenemos que concentrarnos en ese tramo, en esa cosa. Luego iremos aplicando los trucos para no botar al galope. Pero si yo quiero no botar al galope cuando le estoy pidiendo a mi caballo la ayuda para empezar a galopar, posiblemente mezclemos todo y todo sea mucho más complicado. Así que paso a paso y una vez conseguido algo, vamos a por lo siguiente. De esta forma también nuestra cabeza se va a aliviar un poco más y vamos a ver esa tranquilidad a la hora de trabajar. Que no hagamos un batiburrillo de cosas porque nos lo va a complicar todo muchísimo más. Además, y por último decir, para tener una mayor soltura a la hora de galopar, ya hicimos un vídeo que os lo dejo por aquí arriba en el que tenemos que pensar en acompañar cada tranco y no querer hacerlo nosotros con nuestro cuerpo, sino movernos con el caballo. Y para evitar tensiones vamos con los trucos que os voy a enseñar ahora en pista con Ipsy. Un truco que a mí me ha ayudado muchísimo con Ipsy y me ha enseñado a que puedo moverme encima del caballo sin molestarla es que cojamos las dos riendas con una mano mientras galopamos y la otra mano la apoyemos en la grupa. De esta forma vamos a retrasar ligeramente nuestro cuerpo y vamos a provocar un poquito más que nos movamos con el caballo. Lo que os he dicho antes de intentar no galopar nosotros cada tranco, sino movernos con el animal. Pues esto en un ritmo de galop, en una pista amplia, cuando cojáis una línea recta, por ejemplo, podéis atreveros a coger las dos riendas con una mano y apoyaros en la grupa. De esta forma poco a poco avanzaréis con el caballo, ya que estáis colocando vuestro esqueleto de una forma que os va a favorecer este movimiento. Luego podéis coger con la otra mano las dos riendas y hacer lo mismo poniendo la otra mano en la grupa. Si os dais cuenta y pensáis un poco, todo el mundo que va botando, va tenso encima del caballo, se suele echar hacia adelante. Por eso este truco es clave, ya que yo me voy un poquito para atrás. Estoy evitando el final, que es botar y echarme hacia adelante. Otra cosa que os recomendamos en este ejercicio es dejar un poquito la rienda larga. De esta forma nuestro caballo nunca tendrá un perjuicio en su boca con nuestra mano. Si dejáis la rienda larga, no le molestáis, él puede seguir su galope estirando su cuello tranquilamente y vosotros os centráis en cómo colocáis vuestro cuerpo. También tener en cuenta que cuando nos enganchamos mucho a la rienda, cogemos la rienda excesivamente corta, nos echamos adelante y generamos una tensión en nuestro brazo y en nuestra espalda. Que todo ello repercute en la boca del caballo. ¿Y en qué repercute? Por supuesto negativamente en que nuestro caballo tenga un galope mucho más tenso, no vaya cómodo en su boca y por lo tanto nos tensemos nosotros también y ese galope no sea el correcto. Tened en cuenta que toda esa tensión al acortar la rienda, dejar vuestro brazo quieto y rígido, provoca que nuestro caballo pueda cabecear mucho más diciéndote Por favor, deja tu mano quieta que me estás haciendo daño. Pero esto no acaba aquí, porque su cabeceo va a generar una tensión en el dorso porque él va incómodo y esa tensión va a repercutir en nosotros directamente, en botar más e ir más tensionados al galope. Así que relajaros, riendas largas y aquí enlazo con otro truco, si en algún momento esto os da desconfianza, podéis coger un mechoncito de lacrín de vuestro caballo con las riendas también, para que cada tranco acompañéis y esa tensión se limite a lacrín y no repercuta en la boca de nuestro animal. Otro truco que me encanta hacer de vez en cuando con los alumnos de NMV y que os tenéis que atrever, ese truco es cerrar los ojos, galopar con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que sí siente. Vais a empezar a cerrar los ojos, no pensar en qué veis delante, os puedo decir que podéis abrir un poquito el ojo para ver si vais rectos por la pista, etc. y no os vais a chocar con nadie, pero vais a empezar a sentir con el cuerpo el movimiento del galope. Una vez lo empecemos a sentir que esa es la clave, vais a empezar a moveros correctamente cada tranco y a ir eliminando esas tensiones que tanto os hacen botar en la montura. Seguimos con otro truco y es que galopéis sin estribos, que os atreváis a soltar los estribos dejándolos caer o cruzándolos encima de la montura por la cruz del caballo que en ningún momento le afecta al caballo. Es verdad que si los dejáis caer, en alguna ocasión os pueden estar dando golpes en el empeine del pie y os pueden hacer daño, pero esto también es un poco al gusto del amazona o del jinete. Una vez soltéis los estribos y dejéis que vuestra pierna caiga, nunca os apretéis con la rodilla, por favor. Al dejar caer esa pierna vais a empezar a mover la cadera, a disociar vuestra cintura y a moveros cada tranco con el caballo. Yo sé que esto hay que atreverse, ¿no? Porque estamos en un proceso de aprendizaje y el soltar estribos creemos que nos puede hacer desequilibrarnos, caernos, etc. Pero no, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si vosotros os sentáis bien y vais galopando equilibrados con el animal, el estribo no hace falta. ¿Por qué? Porque todo buen jinete o amazona, su equilibrio, su buen hacer lo tiene en el asiento, no lo tienen los estribos. Los estribos son un complemento más que ayudan en algunas ocasiones, pero esa no es la base de todo. Un buen jinete o amazona puede hacer el mismo trabajo con o sin estribos. Por último, quiero hacer una aclaración que es totalmente una opinión personal, ¿vale? Pero que muchos de vosotros me habéis preguntado. Y es, ¿cuando empiezo a galopar es mejor que me cojan a la cuerda en un círculo? Desde mi punto de vista, y repito, es totalmente una opinión personal, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Si pensáis, cuando vosotros vais en una pista, en un espacio más amplio, todo os es más fácil. ¿Por qué? Porque lleváis más inercia con el caballo, porque vais más rectos, si os dais cuenta lo que más os cuesta al inicio son las curvas, cuando os venís al centro, etc. Si todo ese galope es en un círculo pequeño, os vais a desequilibrar más, porque os vais a caer un poco al centro, vais a intentar colocaros y eso va a provocar que os vayáis hacia afuera, va a haber más tensión, etc. La cuerda al final solo os da seguridad porque hay alguien sujetándoos pie a tierra, pero realmente quien tiene que dirigir al caballo sois vosotros. Realmente, la persona que está pie a tierra, lógicamente es una persona profesional y si pasara algo podría parar al caballo, pero si os dais cuenta, quien tenéis que poder parar al caballo sois vosotros. Por lo tanto, y desde mi punto de vista, yo no recomiendo galopar a la cuerda, a no ser que sean casos muy puntuales y excepcionales. Creo que es mejor que estéis bien preparados para poder galopar, que si todavía no es el momento, no lo hagáis, tenéis que seguir aprendiendo hasta que llegue el momento de que vosotros dirijáis a vuestro caballo y le pidáis una transición al galope por la pista de forma individual. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado y que os haya gustado. Como siempre os decimos, dejadnos en comentarios si os ha ayudado, si os ha gustado o si queréis que os contemos algo más. Deciros también que estoy preparando el vídeo de la trenza corrida, pero que ya os he dicho en el vídeo anterior que tengo que practicarla un poco aún porque no están quedando muy bien del todo. Pero vuestros deseos son órdenes para vosotros y sí, lo estoy trabajando para hacer un vídeo medianamente que quede bien. Dicho esto familia, nos vemos el próximo día en este, nuestro canal, a las 8 de la tarde. Un besazo enorme familia. Es verdad que las tienes que mejorar, ¿eh? Totalmente, me han quedado muy mal. Sí. Chicos, dentro de unas semanas saldrá el vídeo. No es serio, no es mal familia. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Suscríbete!